Y yo soy así, hecha de fallas y gritas, dispuesta a vivir una vez más, y si por ahí... Artigas Noticias se trasladó a la casa nuevamente de Analia Javier, con gran placer, como siempre, de nuestra parte y hemos sido muy bien recibidos por ella, para hablar del clip del momento, vamos a llamarlo así, anda muy bien en las redes sociales, la gente vemos que te está apoyando mucho, fallas y gritas es el tema, gracias Analia por recibirnos, contanos un poco, hace cuánto tiempo no grababas en estudio, cómo surgió la idea del tema, más o menos vamos a ir contándole a los televidentes sobre este nuevo tema. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por el espacio nuevamente, fallas y gritas en realidad surgió hace unos meses ya, hacía mucho tiempo que no grababa en estudio, la última vez que recuerdo haber grabado en estudio fue en la oficina cultural, hace ya creo que más de 5 o 6 años atrás, y esta vez tuve la oportunidad de trabajar con Paolo en su estudio, impecable el trabajo, muy profesional, me ayudó muchísimo y me dio muchas ideas, yo en realidad en un principio le había dado una maqueta de lo que era el tema grabado desde el celular, solamente con la guitarra y la voz, y él logró hacer todo el trabajo final, que fue lo que ustedes lograron ver en el videoclip, y luego también tuve la ayuda de una amiga, que fue la que colaboró con la parte de la filmación, y después me dediqué yo a la parte de la edición del videoclip. Analia, completita con el tema de la edición, cómo surgió también ese gusto por editar y tirar ideas de tus propios videos. En realidad nunca lo consideré mucho como un trabajo, porque es algo que me pasa a la vez con la fotografía, es algo que lo hago con mucho gusto, nunca pude dedicarme a trabajar a eso, y por eso creo que lo disfruto tanto cuando lo hago, pero es un trabajo que requiere sí de tiempo, y requiere mucho de plasmar lo que estás sintiendo en el momento, así como cuando escribís la música. ¿En qué momento de tu vida te encuentra esta presentación de este tema? La letra dice mucho, ¿qué significado tiene para vos? La música, bueno, como dice el nombre Fallas y Grietas, habla un poco, es como una autobiografía de lo que es mi vida, de lo que sentí, y habla un poco de que, bueno, así como todos tenemos nuestras fallas y grietas, que venimos armando, por decir de alguna manera, o acumulando a través de la vida, siempre hay que darle una oportunidad de animarse a comenzar otra vez, y creo que la música se basa básicamente en eso, en poder seguir adelante a pesar de las malas experiencias o de las cosas que nos pueda pasar en la vida. ¿Estás pensando en algún otro tema? ¿Ya tenemos algo pensado? Ya viene en camino un nuevo tema, todavía estamos armando el esquema de la música, digamos, pero falta armarlo y, bueno, después plasmarlo en el estudio y en imágenes. Pero la idea justamente del disco, porque este tema es el primer tema del disco que estoy queriendo realizar, se va a basar justamente en temas que hablen un poco sobre mi vida y también tengo pensado mezclar un poco de covers y de covers que marcaron o que fueron clásicos como algunos que pasaron en Got Talent y otros que también me identifico mucho, así que básicamente se va a basar en eso el disco. ¿Estás viendo Got Talent? ¿Qué te parece esta segunda edición? ¿Qué te ha dejado esa participación semanas después de haber llegado a las finales? ¿En qué momento te encuentras luego de esa participación en tu vida? Lamentablemente sentí que no pude sacarle mucho provecho a la exposición que me brindó el programa, justamente debido a la pandemia. Enseguida que finalizó teníamos muchos toques y eventos marcados en distintos departamentos del Uruguay y bueno, fue justo cuando la pandemia agarró su pico y empezaron a cancelar todo. Pero me quedo así con la experiencia y con todo lo que me dejó, que es algo que me lo voy a llevar siempre. Está complicado el tema para los artistas principalmente, para los cantantes, para conseguir algún toque principalmente luego de las limitantes que genera la pandemia. Sí, totalmente, totalmente. Estamos todos pasando por la misma situación y creo que recién ahora estamos logrando comenzar nuevamente a poder cantar y poder disfrutar de lo que es la música en vivo en nuestra ciudad. Hablemos ahora, ya para el final, también de tu faceta de la fotografía, que nunca hemos hablado. Es una faceta que evidentemente te hace muy conocida, aparte de la música. Muy buenas fotografías vemos en las redes sociales, en los trabajos sociales también. Cómo surgió ese gusto por las fotos y también me imagino que es otro de los rubros que está quieto también, está parado, hay muy pocas fiestas también. Sí, cuando pasó la pandemia en realidad a lo que me dedico terminó todo, tanto la fotografía como la música y fue una etapa bastante complicada en cuanto a lo laboral y en lo personal también. La fotografía surgió medio como la música, es algo que me encantaba y que nunca me había animado a dedicarme a eso y nunca pensé que podía dedicarme de forma laboral. Y en cuanto me animé a hacerlo, surgió como un trabajo y hoy en día puedo decir que me puedo dedicar a eso y disfruto mucho hacerlo. Vamos a contarles a los que no conocen tu página, cómo te encuentran en Facebook. Y a través de Facebook me pueden encontrar por Lía Javier, Lía con Y o la página oficial Lía Fotografía. Pueden comunicarse a través del 092-758-521. Y ojalá este momento de pandemia que ha parado tanto la faceta del canto como también el rubro fotográfico, dentro de poco se active nuevamente y pueda seguir trabajando lo que tanto te gusta como es la música y la foto. Sí, Dios quiere que sí y ojalá que nos pase a todos nosotros que trabajamos en eventos. ¡Gracias!